¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Acabamos de conseguir las 7 Super Dragon Balls y vamos a invocar al dragón para que veáis como se pueden mejorar los avatares u otras cosas, es la manera de hacer que por ejemplo vuestro avatar Super Saiyan se transforme en Super Saiyan para ello tenéis que conseguir las 7 bolas de dragón e invocar al dragón, ahora lo vais a ver aquí después de toda esta pantalla directamente aparece la bola con las otras 6 vamos a ver, redoble estamos jugando Super Dragon Ball Heroes el nuevo juego de Nintendo Switch que adapta a la recreativa y tenemos las 7 bolas de dragón y ahí vamos, ahí vamos con la invocación tensión y ahí veis al dragón, ese dragón que aparece si no recuerdo mal en el capítulo 41 de Dragon Ball Super y que nos va a dar opciones ahora al pedirlo tienes el deseo, tienes las 7 bolas de dragón elige un deseo te otorga un módulo raro, un módulo de batalla de los buenos le dan una medalla de Senrón te otorga una medalla de Senrón, guárdala para ocasiones especiales aumenta mis espacios de módulo, esto sería incluso más importante que mejorar el avatar ¿vale? para que tengáis más huecos porque hay dos bloqueados en cada nivel aumenta mucho mi camaradería la afinidad con tus aliados del último combate para luego poder hacer ataques especiales con ellos si utilizáis el avatar aumenta mucho mi experiencia, le dan mucho más experiencia aquí podéis cambiar el avatar de raza lo malo que hace es que vuelva al nivel 1 entonces no puede ser ni siquiera élite ni berserker si os aburrís del Saiyan, si habéis elegido Saiyan lo podéis cambiar a Namekusei o lo que queráis subir mi avatar a la clase super ¿veis? este es el que vamos a elegir esto hará que tu avatar de héroe ascienda a la clase super y que se vuelva al nivel 1 pero clase super y aquí, enséñame una habilidad has aprendido la habilidad super Saiyan no esa es, la habilidad super Saiyan perdonadme, esa es la habilidad enséñame una SA esto te enseñará un potente SA super ataque si hacemos aquí con esta habilidad vais a poder transformaros en super Saiyan creo que subiendo la clase super también si no recuerdo mal pero vamos a darle a enseñar una habilidad una habilidad super Saiyan y con esto vuestro avatar ya se puede transformar en super Saiyan ¿vale? así de fácil así de fácil y ahora pues como hemos ganado la batalla pues podemos recogerlo todo ¿verdad? y si nos vamos nosotros a ver el avatar nos han dado un módulo de batalla que vemos a ver que tal es nada, como ese si le damos a descartar se descarta que sale directamente pasamos todo muy rápido este avatar pues tiene una habilidad para poder transformarse ahora en super Saiyan la carta pues pasa a tener una habilidad que ahora os lo voy a enseñar lo voy a enseñar la camaradería de ver las cartas pues están subiendo mucho de nivel y sube la carta fijaros cuando empezamos el nivel que tenían si veis el primer directo y ahora pues vamos a intentar verlo porque hay muchas pantallas en el juego es un poco calcino ¿no? vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo redoble ya 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 estado al menos y en datos del héroe aquí vais a poder confirmar la habilidad vamos a ver super Saiyan veis que hay dos habilidades a partir de la ronda 2 más 2000 de potencia y te transformas en super Saiyan 2 cuando hay un atacante veis aquí lo tenéis ya podemos transformarlo en super Saiyan pues nada estar atentos chicos que vamos a hacer un directo en hora y media y vamos a intentar conseguir cartas ultra raras y los mejores personajes ¿vale chicos? un abrazo muy fuerte como siempre y hasta los próximos vídeos ¡hasta luego!